El encuentro entre África y América es un asunto histórico que ya no podemos borrar, pero podemos cambiar la concepción o la circulación del conocimiento de lo que pasó, de la historia, porque hasta ahora la historia fue escrita por, yo diría, lo que eran los principales actores de esta historia. A partir de este momento aparece como una visión heroinada de lo que pasó y por eso nosotros hablamos de la invisibilidad o de la mala visibilidad o de la no representación de África y de lo afrodiaspórico. Para mí la Jaspora tiene que jugar un papel importante, no solamente en los países donde estamos, pero también en los países de donde somos originarios, ¿no? Porque yo pienso que la Jaspora de vez en cuando nos quedamos allá y estamos quizá un poco lejos de las realidades, de lo que realmente se pasa en nuestros países de origen y cuando venimos hay una cierta distancia entre nosotros que estamos fuera y los que viven aquí con las realidades, ¿no? Y que nosotros también tenemos una visión, reinterpretamos los códigos que están aquí con la visión occidental, entre comillas, si puedo decirlo así. Lo que pienso de la situación es que pienso que es el momento es el momento para nosotros, los africanos y la Jaspora, despertar despertar primero y después tratar de darnos las manos para progresar en la vida. Nada se otorga libremente, gratuitamente en esta vida y la vía mayor, la vía progresista es desde ahora empezar a reflexionar y después de la reflexión, actuar, actuar para que salgamos los africanos y los de la Jaspora de la situación en la que estamos desde decenios, desde siglos. A veces tenemos y no a veces y lo hemos podido verificar el conocimiento que África tiene de América Latina es un conocimiento falseado según la imagen que se quiere dar y esa imagen parece querer mantener a distancia América y África. El real papel que la Jaspora tiene que jugar para mí no lo jugamos realmente porque hay una distancia entre nosotros que estamos fuera y los otros que están aquí y no estamos en un intercambio con ellos sino que estamos aquí como tratando de imponer una manera de pensar diciendo pues estamos afuera, hemos visto cómo se hace en Europa vamos a hacerlo aquí en Europa o América, donde fuera y yo pienso que imponemos las cosas, no estamos en un diálogo con las personas que viven aquí, que tienen sus realidades, su cultura, su manera de hacer y debemos ayudarles no estigmatizar o decir no es la buena manera de hacer tenemos que juntar las experiencias para poder avanzar Así que también los americanos, no ven, latinoamericanos no conocen bien a África porque la transmisión se hace por otras personas África parece como sinistoria, como hambrienta y todo esto no tenemos que frenarnos en mantenernos solo en el baile, en la danza, en la música o en el deporte no, yo que estoy hablando soy negro, soy africano pero soy profesor, soy catedrático aquí en la Universidad de San Luis en Senegal por lo tanto, lejos de proponerme como ejemplo pienso que es una vía para nosotros para salir de nuestra situación a partir de este momento hay que seguir adelante todas las conclusiones que vamos a tomar al salir de este encuentro para que esta vez el puente que vamos a establecer sea un puente donde se va a intercambiar versiones reales expresiones reales de África y de su diáspora El sueño es como una visión si queremos alcanzar o cumplir este sueño en nuestra vida lo podemos hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!